Gracias. Hemos seguido avanzando, nada, el motivo de mi insistencia para conversar contigo era por dos temas en particular, el primero, que la última vez que hablamos no hablamos en los términos adecuados, yo no fui, tal vez mi juventud en ese momento no me permitió ser lo vehemente y maduro que debí ser en ese momento, y cometí un error de números, de cifras, que no cumplí, y eso era más o menos lo que me traía a hablar contigo, ¿no? No necesariamente hacer un mea culpa por interés propio, sino porque considero que soy una persona dinámica, que no me he salido de los parámetros, ¿no? Yo sigo siendo el militante activo de un partido fujimorista, ¿no? Y me interesaría que cuenten conmigo, ¿no? Pero antes de llegar a eso final, era un tema contigo personal, ¿no? De repente debí darme cuenta de mi posición en esa iniciación política que tuve, ¿no? Y no saltarme personas o no querer pasar por encima y no respetar los conductos y... Y, mira, si yo tuviera, digamos, si no entendiera eso, no te lo hubiera recibido. O sea, ¿me entiendes? Sí, claro. Si me hubiera tomado personalmente ese tema, ¿para qué te voy a recibir? O sea, si finalmente no terminamos bien, o sea, no me interesa, ¿no? Pero si te recibes es porque yo entiendo esas cosas, hermano. Y yo soy solo un operador. Yo no soy una persona en sí que tenga un poder o una línea en el fujimorismo. Todo el mundo sabe que yo soy un operador de Alberto y un operador de Keiko y tengo la suerte de tener la confianza de los dos. Y es en esa línea, siendo una reflexión sobre lo que pasó, que las circunstancias hoy día son muy distintas. Porque hoy día somos un partido que se ha reposicionado, que con esta gestión en el Congreso hemos vuelto a tomar un espacio político que antes ni siquiera nos reconocían. Antes ni el perro nos movía la cola. Y es por eso que estábamos obligados a tratar de buscar entre nuestra propia gente la manera, por lo menos, de encontrar una mínima cuota de gasolina para poder terminar. Y es por eso que los compromisos que hacíamos los tomábamos muy en serio. Y más allá de la forma, porque sí, la forma, algo recuerdo que no fue la más agradable. El hecho es, y ha pasado, ¿no? Es mejor cuando uno no puede cumplir con algo, uno no se compromete. Entonces no genera falsas expectativas. Correcto. Porque si tú dices, yo no puedo como X, puedo como Y, perfecto, la expectativa es Y. Pero si tú dices, yo no puedo como X y al final no da ni media X, o sea, genera una sensación de desilusión. Porque entre nosotros la palabra vale. Y no me estoy refiriendo al recurso, me estoy refiriendo a la palabra. Si yo digo, voy a estar a las 5 de la mañana en la punta del cerro, yo tengo que estar a las 5 de la mañana en la punta del cerro. Si yo digo, mi aporte es X, tu aporte tiene que ser X. Si yo digo, voy a quedarme callado, no voy a declarar nada, yo tengo que cumplirle. Porque en el fujimorismo, más que en ningún sitio, ese tema de la palabra empeñada, la disciplina, no, más es un tema de disciplina. O sea, que haya sido coyunturalmente por un tema económico, no lo hace más grave. Simplemente, y no es el tema económico el que lo hace grave, es el tema del cumplimiento. Entonces, la sensación que había, y no en mí solamente, porque yo era un operador solamente, después de que llegaba a una búsqueda de algo, tuviste una posición. Cuando lo lograste, cambiaste de posición. Y no solo, y mire, quiero terminar de dar, en realidad de esta conversación, de darte la figura completa. Pero no fue ese, no fue la desilusión más grande. Yo quiero contarte que nosotros, con Keiko, tuvimos una discusión muy fuerte al interior del grupo, con el mismo Alberto, porque había gente que quería poner a Ocampo. Porque Ocampo tenía un resultado garantizado. Nosotros nos bloqueamos por ti. De verdad que es fuerte. Fue una bronca, no sé si te llegué a contar en ese momento, pero había una fuerte oposición. La gente de Absaló, buscaba al presidente y le decía, pues Ocampo es garantizado. ¿Y Keiko y yo creyendo en la sangre nueva? Entonces, vamos y apostamos por ti. Y al final terminamos quemados por dos lados. Porque uno, no se cumplió la mínima palabra empeñada. Y dos, el resultado no fue el esperado. Entonces, hay una sensación de desilusión en ambos aspectos. En el cumplimiento y en los resultados. Porque había mucha expectativa. A tal punto, como te digo, a raíz de tu buena performance en lo del Congreso, dijimos, vamos con él en lo del Distrito. Pero creo que ya la performance en el Distrito ya fue más complicada. ¿No es cierto? Ya el resultado no fue tan complicado. Sí, lo que pasa es que la seguididad de hecho fue así. Yo no cumplí la parte numérica. Y ya a los compromisos en los que Keiko me podía apoyar, ya habiéndose roto por mi lado, ese incumplimiento. No, estando tú de por medio, yo habiéndote hecho quedar mal a ti. Ahí fue la caída. Pero, mira, los resultados en concreto, yo saqué 15.000 votos, que hoy por hoy ustedes, que de alguna u otra forma han apoyado a Carlos Mejía. Solo tampoco ha tenido los resultados. El Cono Sur no es tan... Pero nosotros no nos hemos metido como fuerza de 2011 en esa campaña. No, no, yo sé, yo sé como, yo sé que no como fuerza, pero como un apoyo que es merecido a alguien que trabaja para el proyecto, ¿no es cierto? Que es una realidad concreta. Entonces, este, bueno, el motivo de mi presencia era ese, ¿no? En primer lugar, creo que haber venido, esta vez, empezar por el lugar correcto. Yo no he buscado hablar con nadie, no he molestado absolutamente a nadie. Es más, que en todo este tiempo que ha pasado... Y reitero, yo, si ha habido algún problema, ya, hermano, quedó en el pasado, ha sido un malentendido político, existe mucho, pero... Las cuestiones políticas son esas, no son cuestiones personales. No son cuestiones... Porque si yo tuviera tomado todo lo personal, no te recibía. Nada me obligaba a hacerlo. Yo lo hago para demostrarte que, hermano, el mundo da muchas vueltas y esta situación es muy rotativa. Entonces, yo creo que uno debe ser totalmente abierto. Y sobre todo, nosotros que somos jóvenes, que es de nuestra demencia, nos hace cometer algunos errores. Claro, yo sí. Creo que tenemos, imagínate. O sea, todos cometemos errores también, así que no te preocupes. O sea, desde el punto de vista personal, hazlo eso por totalmente superado. Ahora, el tema político ya es complejo, ¿no? Porque, como te digo, hay una doble... Y ya hablo, te cuento, y ya te cuento como alguien que no tiene nada que ver con la parte de organización. Porque el partido ha cambiado. O sea, en el partido hay mucha más gente ahora. Y hay gente de otro nivel. O sea, el ingreso de Jaime, yo te llamo con todo un equipo de gente. Él es el gerente del movimiento. O sea, y yo, antes éramos Keiko, yo y cuatro gatos más. Ya no es así. Ahora es un movimiento mucho más estructurado. Tú lo conoces, creo que también Jaime te conoce. Sí, claro. Y Jaime ahora estuvo en parte de la selección de lo del Congreso de la vez pasada. Y Jaime ahora ha asumido un rol mucho más preponderante. Él es el gerente general. Es el secretario general, pero en realidad es el gerente general. Y hay todo un sistema, digamos, de organización. Ana Vega es la secretaria nacional de organización. Yo estoy remitido a dos funciones. Una, en el Congreso soy el jefe de la bancada. Soy el vocero de la bancada, como conoces. Y en el partido soy el jefe de prensa. Soy el hombre encargado en todo el tema de prensa y propaganda. Que no tiene nada que ver con el tema de organización. Igual te puedo orientar por dónde puedes ir, ¿no es cierto? Pero ese es un poco más o menos el plano. Ahora ha cambiado totalmente, ¿no? Porque ahora, o sea, ¿qué pasa? En el fukimorismo del 2006 no es que sobraran opciones. Éramos pocos los locos que estábamos dispuestos a ponernos la camiseta naranja. Hoy con un primer lugar en las encuestas. Ese examen de ingreso a San Marcos 10 a 1. Porque existen 10 personas por cada cupo, ¿me entienden? Y bueno, ahí ya viene una selección ya que no es política. Frente a esa situación, una selección natural que se está haciendo. Y es un proceso que está liderando Jaime Oshiyama. Que finalmente fue el gran sethunter de los 90, ¿no? Él trabajó a todos los técnicos y armó. La gran bancada del CCD la hizo él. Él tiene otra vez el encargo de armar la nueva bancada, ¿no? Que me imagino que debes estar interesado en ver esa posibilidad. Eso es justo más o menos lo que venía a conversar contigo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es abrir el camino para que puedas presentarte frente a Jaime Oshiyama. O sea, no es que todos se presenten frente a Jaime Oshiyama. O sea, él lidera el equipo y tiene todo un sistema, ¿no? Lo que yo puedo hacer por ti es preguntar qué camino puedes seguir. Yo le puedo preguntar eso a qué digo a Jaime, ¿no? Sobre todo, el segundo punto era, el primero, yo como te dije, manifestar las disculpas sobre la eventualidad pasada. Y lo segundo era empezar esta tratativa, ¿no? Y sé que tú eres el carnal porque, bueno, en el momento en el que me tocó discutir, fue contigo con quien más francamente hablé. Transparente, hablando inclusive números y cosas así, ¿no? Eso ha cambiado radicalmente y yo ya no tengo nada que ver con eso. Yo ya me he remitido a mi labor parlamentaria, que es grande, y al tema de prensa, que también hay ninguna presidencial, es otro nivel, ¿no? O sea, ya hay una presidencial con posibilidades. Por eso, como te digo, la secretaria, no sé cuál sea tu relación con Ana Vega. ¿Cuál es tu relación con Ana Vega? Mira, yo nunca he molestado a nadie en estos años, para nada. Siempre he sido cordial. Hace no mucho, el presidente por intermedio, el congresista Guinada, y me llamó la señora Adriana, hasta la señora Ana Vega, me pidió que a una señora que apoyaba, no recuerdo el nombre ahorita, pero que su hija estaba acabando, necesitaba el certificado para postular, y tenía una deuda de como 3.000 soles, eso ha sido hace un par de meses. Y, bueno, vi, pero conveniente, le apoyé en su certificado a la señora, que había estado viajando al interior del país, ¿no? Y nada, ya hablé con ella, esa es la última vez que he hablado con ella. Pero en todo este tiempo, en lo absoluto, no he molestado absolutamente a nadie. Tuve, es consciente de que en su momento, he apoyado, ¿no? Mi traspié fue ese, ¿no? De repente no tener, mi familia no es política. No, nosotros somos empresarios educativos, y de lo que sí sabemos es de educación. Nuestro trabajo sigue en pie. Hace cuatro años que seguimos con nuestro proyecto del amor, que en todas las zonas más pobres de todos, San Juan y Villa María, seguimos enseñando y capacitando y poniendo puestos de maestros en los promes, que no tienen profesores por las tardes, con nuestros alumnos del Instituto Superior Pedagógico. Y yo he seguido haciendo una labor, digamos, encubierta política a través de este programa, ¿no? Y fuera de eso, el año pasado hice la maestría del CAEN. Fuimos 132 participantes que viven en el puesto décimo tercero, ¿no? Ya saqué mi... hice la maestría en Desarrollo y Defensa Nacional. La hice presencial de todos los días, con personal activo de las Fuerzas Armadas. La mayoría de mis compañeros eran del Ejército, todos corneles. Saqué muy buenas notas, saqué... fui alumno destacado. Llevé el estandarte del CAEN, generalmente lo llevo un militar, lo llevé ido por el puesto que había ocupado. Fui el primero de todos los civiles. En mi promoción estaba la esposa del dueño de la Universidad de las Peruanas. En fin, he hecho cosas también. Gracias. 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 Gracias.